Y nuevamente, Marquesita y los invasores de progreso Eso es eso Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Si no quieres apagar, mi amor no te daré Si no quieres apagar, mi amor no te daré Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Fiesta en la selva con Emilio Rodríguez Pisco Y pa' la gente de Cinco María Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Si no quieres apagar, mi amor no te daré Si no quieres apagar, mi amor no te daré Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí Negro Mandela, apague esta vela Negro Mandela, no me tengas miedo a mí . Y nos vamos a progreso Y a Villamaría con la familia Pureka Gerson Estudia . Gracias por ver el video.